El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado que la construcción de este pabellón cubierto es una antigua aspiración de los vecinos y vecinas de la barriada de Taraguilla, ya que las pistas ya existentes no cumplían todas las expectativas de la población y especialmente del colegio. Además, los vestuarios han sufrido en el pasado varios actos vandálicos, por lo que de esta forma se conseguirá prever mejor este equipamiento y preservar al público. El primer edil señaló que con esta obra se avanza en la planificación que hay diseñada para todo el municipio, en la que caben desde instalaciones abiertas las 24 horas para practicar el deporte de manera informal hasta equipamientos destinados a entrenamientos de deporte base y la disputa en competiciones. El alcalde espera que el resultado sea del agrado de los vecinos y vecinas de Taraguilla y, sobre todo, que tenga mucho uso y contribuya a fomentar el deporte y la salud en la barriada y en los núcleos de población cercanos. Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de contratación, Óscar Ledesma, ha señalado que tras la pertinente licitación a la que concurrieron nueve empresas, la obra se ha adjudicado a Avanza Solución and Project, que presentó la oferta más ventajosa económicamente. El precio final es de algo de más de un millón de euros, contando el IVA y el plazo de ejecución es de un año. El edil explicó que se trata de convertir las pistas deportivas ya existentes en un pabellón cubierto para la práctica de baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano y gimnasia. Principalmente, al estar anexo al colegio de la barriada, su alumnado también podrá disfrutar de estas instalaciones en el día a día, pero estarán disponibles para la población en general y espera que durante mucho tiempo.